Bueno, ahora les hacemos una pregunta. ¿Quiere confesarse y no sabe dónde puede hacerlo? Pues esté atento porque ya es posible saber dónde está el sacerdote más cercano. Se lanzó el pasado 8 de diciembre y ha sido durante una semana líder de descargas a nivel mundial. Hablamos de la pionera aplicación Confesor Go, impulsada por el conquense Ricardo Latorre, que permite confesar en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Dónde va usted? Voy a misa. A misa. Yo voy los domingos o el día que me se mete la cabeza. Efectivamente. ¿Y como buen católico? Bueno, como católico, ¿no? Lo de bueno ya es muy... Apostólico romano. ¿Y se suele confesar? Sí. No, tampoco. No, porque yo no hago pecados ninguno. Ah, que no hace pecados. Bueno, algún pecaí yo seguro. Peco nunca. ¿Qué es la primera frase que dice usted? A ver María Purísima. Sin pecado concebida. Y me voy ahora mismo. Que tengo que hacer la comida. Que los pecados no se dicen, son secretos. Adiós. Eso es para él y para mí. Atención, se acabó el tener un horario de confesiones estricto. Ahora lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar gracias a Confesor Go. Confesor Go. Que yo no me suena a nada. Confesor Go. Uy, yo no lo entiendo. ¿Conoce usted una aplicación que se llama Confesor Go? No. Pues no la ha escuchado nunca. Ah, un sacerdote que ha puesto un confesionario para... Ah, sí, 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 sí. Bueno, casi, casi lo hemos acertado. Se trata de una pionera aplicación impulsada por un conquense, Ricardo La Torre, que se suma a la moda de contactar con los sacerdotes a través de los teléfonos móviles. El objetivo es modernizar la confesión. Nos metemos en la aplicación Confesor Go. Encuentra confesores en tiempo real. Vale, y efectivamente el más cercano es don Ricardo, nacido en 1969 y nos dice que está en el Parque San Julián 18. Dirígete al norte por Parque San Julián hacia Parque San Julián. A ver, seguimos las indicaciones. Por aquí. Tu destino está a la derecha. Y creo que Ricardo está ahí. En este momento tendremos que esperar. Pues es que yo en realidad esto no lo sabía que en cualquier sitio se podía confesar. Por ejemplo, pues no sé, en cualquier rinconcito por ahí que tengas libre. Confesor Go, ¿qué es esta aplicación? ¿Para qué sirve? Esta aplicación surge como una respuesta a la necesidad de muchas personas de poder acercarse a la confesión en horarios diferentes a los que se suelen ofrecer en las parroquias. ¿Cómo funciona la aplicación, Ricardo? Pues es muy sencilla. Simplemente tiene tres botones. En el mapa nos muestra el mapa de España entero. Entonces aquí podemos ver en este momento los sacerdotes que estén confesando en toda España. Si queremos buscar por provincias, por ejemplo, este sacerdote que está confesando en Guipúzcoa, en San Sebastián. También el más usado normalmente sea por cercanía, que nos muestra el que tenemos más cerca, el siguiente y el siguiente. Porque hay que decir que en esta aplicación los sacerdotes se registran y ponen un perfil. Claro, se ofrece la edad del sacerdote, el tiempo que lleva ordenado, su nombre. Cuando es en lugares fuera de la iglesia también va la foto siempre. Bueno, Ricardo, pues yo creo que lo mejor para terminar este reportaje es, si no te importa, yo misma, bueno, pues me quiero confesar. Bueno, como me va a importar, encantado, muy bien. Bueno, dejamos la cámara y nos damos un paseo. De acuerdo.